Hoy estamos en otro vídeo de Clash Mini, como se suele decir, si no puedes con tu enemigo, únete a ello. Sabéis que hay muchos más pay to win, pero hay algo ahora mismo que está reventando más el meta y es el caballero. De verdad, esta unidad, esta unidad os la voy a poner en grande porque es que tenéis que verlo, es odiosa. Fijaros que es de rango, de poco común. Aquí lo tenéis, bueno, el caballerito, por si no os suena, yo lo tengo con la skin de Foquita. Chicos, está rota, literalmente, no es que esté fuerte, está rota. Tiene un bug que hace que provoque a todos los enemigos del mapa. Mira, hasta el mapa que estáis viendo está ahí. Entonces, he venido a enseñaros lo que hace y por qué se está jugando con ira magenta y demás. No garantizo un total de victorias apabullantes, pero vais a flipar con lo que hace. Empezamos esta primera rondita en modo batalla, muy importante, que en el vídeo anterior no me lo dijisteis. Vamos a buscar al golemcito de elixir, que aquí está. Te vendo y aquí saco mi golem de elixir porque así empieza un verdadero ira magenta player que estamos jugando de verdad contra una luchadora real. Me dijiste el otro día, Samuel, ¿le puedes dar un poco de zoom cuando combata? Lo intentaré, a ver si me acuerdo porque a veces se me olvida, chicos, y tal. Pero bueno, aquí tenéis la primera que sale con reales. Y bueno, como sabéis, ¿a nosotros qué nos gusta con elixir? Perder la siguiente ronda. Bueno, sí, me voy a llevarla. No deberíamos ganar esto. No deberíamos. No deberíamos. Bueno, llevarnos la primera ronda, chicos. A nueve de elixir. Nueve de elixir. Madre mía, empieza duro. Empieza duro. Se le puede complicar al rival. Vamos a darle más seis de elixir a nuestro golem cuando caiga. Y bueno, si nos sale la mejora de ira magenta, ¿yo qué quieres que te diga? No te voy a engañar. Está fuerte. Está fuerte a propósito. Os voy a enseñar mientras me he comprado esto, que es para colocar el iPad. Pero chicos, he comprado un tamaño mini y, claro, pues no sirve. Así que aquí lo tendré de recordatorio para que me digáis, Samuel, un poquito de retromonger. ¡Wow! Sale con un... ¡Wow! De flip. Ha salido con un montapuerquitos y con un príncipe desde atrás. Vale, se lleva en la ronda sin ningún problema, lo admito. Pero nos hemos llevado seis de elixir. Seis de elixir más dos son ocho. Bueno, es que... 30 de elixir en segunda rondita. Bueno, ronda tres, pero segunda ronda... Holy moly, bro. Holy moly. Vale, él está pegando aquí. Creo que no nos molesta del todo, yo diría. Es mi suposición. Voy a jugar esto aquí. Me gustaría sacar el caballero ya. Creo que no. Vamos a darle vida por acá. No nos ha salido leñador. De verdad, no nos ha salido leñador. Sí, nos ha salido leñador. Y le damos el turno al rival con 21 de elixir. Recordemos que a 4 de elixir el equipo tiene... Bueno, más uno de daño por 4 de elixir. Nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, ahora mismo nuestra ira magenta va fuerte. Nuestra ira magenta va como si estuviera enfadada. Mira, pum, 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 pum. Y ahora, pum. Y todavía no hemos jugado la clave del equipo. El rival es verdad que solo ha jugado 4 minis. Cuidado que él también puede tener un arma secreta. Pero nosotros tenemos 2 armas secretas. Entonces, no sé si lo vamos a utilizar. Vamos a cederle todavía turno al rival. Son... Podemos gastar 2 todavía. Creo si sé multiplicar, ¿no? 4 por 7, 28. ¿No? Que me pongo muy nervioso. Vale, pues el rival que no ha decidido gastar nada. Nuestra ira magenta que está aquí pensándose lo que hace. Nuestra ira magenta que tiene un stun infinito. Otro stun infinito. Otro stun infinito. Por favor, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues, pues, stun infin... ¡Dios! ¡Está infinita stuneado! ¿Cómo funciona? Por favor, ¿eh? Por... ¡Dios! El stun dura 3 segundos... Más 2,5 segundos. Vale, tranquilitos. Porque eso... Eso sí nos ha molestado un poco. Así que vamos a empezar a molestar al rival con esto de aquí. Fijaros. Vamos a gastar... Aquí a nuestro montapuerquitos. Voy a jugar aquí al caballero. Fijaros dónde estoy colocando al caballero. Vamos a gastar esto. Vamos a darle esto también. La furia dura más tiempo. Me parece perfecto. Y vamos a hacer que esto aturda. Inflija daño. Y pum. Y ya estaría. Es que no se puede hacer nada más. 21 de elixir en nuestro poder. Y él también tiene al caballero. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero fijaros todas sus unidades. Están viniendo a por nuestro caballero. Hemos matado a... Bueno. Estamos destruyendo a todo. Es decir. Ya es imposible. Porque el caballero hace que le ataquen. Este de donde esté. El bug del caballero es asqueroso. Porque coloques donde coloques al caballero. Todas las unidades vienen a por él. Asqueroso, tío. Asqueroso. Bueno. Estamos en una ronda contra un gran centinela. Por supuestísimo. Nosotros sabemos lo que queremos. Y lo que queremos es... Golem delixir. Es lo que digo siempre. Y me diréis. Samuel. Antes has hecho zoom en la primera ronda. Y no más. Y digo. Es verdad. Es verdad. Es que se me olvida. Se me olvida. Bueno. Y el rival. Que está jugando. Ha sacado un mago de hielo. Y ha sacado también... Eh... Una marinera. What the flip. De verdad me ha sorprendido. Bueno. Nos llevamos dos delixir bastante fres. Puede que nos llevamos otros dos de gratis. Uf. Que fresquísimo. Ya es imposible... Es imposible tener más. Pero nos llevamos cuatro delixir. Que no me esperaba llevarme en esta rondita. Y que entran muy frescos. El tema es donde has colocado las unidades. Desde un poquito más... Adelante. Eso. La verdad. Me sorprende de sobremanera. Y como no nos ha salido nada más. No voy a hacer mal gasto de... Delixir. Vamos a hacer que ese golem. Nos dé más seis. Y ya vemos dónde colocar el siguiente ritmo de unidades. Porque no sé si está jugando magos. O jinetes. O combinación. De ambos. Tengo un poco de... De nerviosismo. Porque claro. Si está jugando jinetes. Vale. Nos sale con caballero. Todo el mundo está jugando caballero. What the flap, tío. What the flap. Como se suele decir. Eh... Vamos a tener que salir en la siguiente ronda nosotros con caballero casi seguro. Si tuviéramos la primera mejora de herida magenta hubiésemos podido hacer algo más. Pero bueno. Nos llevamos otros cuatro delixir. Y a uno de vida empieza el juego. Como bien podéis suponer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Fijaros. Fijaros, fijaros. Lo primero. Voy a intentar provocar a que me lance un príncipe o un algo. Voy a jugar por aquí nuestro leñador. Y voy a jugar por aquí a nuestro caballero. En la otra puntita. Os lo digo. Os lo aseguro. Mira. Primera. Vamos a meter clash. Y esto, por supuestísimo, por aquí. De hecho, colocarlo aquí no me parece tampoco ni malo. Cedemos el turno con 18 de elixir. Y ahora el rival que decide jugar. Vale. Un señuelo tiburón. Que me da igual. Fijaros en el caballero de la izquierda. Pum. Provoca. Y ahora los enemigos quieren atacarle a... Bueno, está habiendo aquí una confusión de pequeños modales. De... Oye, no sé qué tengo que hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, la marinera que lo ha intentado. Pero nuestra ira magenta ya se está empezando a poner muy fuerte. 24 de elixir. Más 6 son 30 de elixir. Holy moly. 30 de elixir. No sé qué está jugando el rival. Sencillamente. Y sinceramente, como se suele decir. Voy a poner... No sé si poner esta aquí, ¿eh? Me tienta. Me tienta, me tienta. Vamos a poner esto a desarmar. Me gustaría darle al golem de elixir vida. Eso sí me haría muy feliz. Y yo creo que ya está. Bueno, vamos a darle vida también a esto. Y vemos cuál es la última mini del rival. El príncipe oscurito ahí bien jugadito. No te voy a engañar que ha sido una buena jugada. Fijaros en nuestro caballero que está provocando el tiempo suficiente. No sé si nos podemos llevar esto sencillamente. Si no lo llevamos, no lo llevamos. Hay que atacar a esa marinera. Hay que atacar a esa marinera. Cuidadito ahí. ¡Pum! No, 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 no. ¡Eh, eh, no! Bueno, segunda rondita. Bueno, segunda partida que perdemos. Pero chicos, habéis visto lo del caballero. No tiene sentido. Es decir, es asqueroso. Es odioso porque da igual. Las unidades van a ir a por él. En este caso, el rival ha jugado con un príncipe oscuro que le ha salido espectacular. Ha salido brutal. Y mira, esta partida me parece muy interesante. Porque es contra una reina arquera que seguramente esté jugando su equipo de arqueros. Porque así es como se juega. No sé si el caballero podrá provocarle lo suficiente. El resumen de nuestra ira magenta es aprovechar ese bug de caballero. Pero claro, si el rival también lo juega, hay problemas. Yo creo que la clave quizás hubiese sido jugar o mover a la ira magenta. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, hubiese sido una gran jugada. Ahora, nos podremos llevar esto. ¿Nos lo podemos llevar? Uy, 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 uy. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? ¿No puede? Nos llevamos esta primera ronda. Oh my god. La vida es maravillosa contra unos arqueros. Así que, la verdad, a veces me descoloco. Vamos a sacar esto por aquí. Voy a sacar esto aquí. Y fíjate, nos sale la primera mejora. Vendo nuestras unidades. Y ya salimos con la primera mejorita del golem de elixir para tener más 6 cada vez que se ha derrotado. Y la ira magenta con su super bufo de la muerte. Fijaros, ya sale con un montapuerquitos. Y con su mosqueterita. Ya tiene los 4 arqueritos. Ya sale a fuego. Es decir, no teme a la muerte. Es imposible que gane esto. Son muchas unidades. A ver si pueden meter la mosquetera. Perfecto. Pum, pum, pum. Perfecto. Ya está. No te vas a llevar a otro. No te vas a llevar a otro que está siendo muy agonías tú. Muy agonías. Veamos. Porque aquí podemos ser ahora agonías nosotros. Podemos serlo. ¿Tendrá un príncipe oscuro? Es mi cuestión. Si tiene un príncipe oscuro, voy a chillar muy fuerte. No te voy a engañar. Quiero poder colocar a un montapuerquitos aquí. El montapuerquitos me parece precioso. Y vamos a hacerle al rival ya esto así todavía para ver cuál es su última mini. ¡Wow! Es decir, decide mejorar todos los arqueros al máximo. Yo que he colocado al leñador ahí porque creo que tengo cierto retrasito en mi cabeza. Por supuestísimo podemos eliminar esto por aquí, esto por allá. Y nos llevamos una segunda ronda bastante sencillita. Bastante easy peasy lemon squeezy. Vamos a colocar yo creo ya al caballero. Os lo adelanto. Vamos a lanzar una poción de clash. Coloco aquí al caballero. Yo creo que va a ser exactamente esta posición. Y provocará a todos los enemigos de alrededor. Y vamos a hacer que el montapuerco se pueda curar un poquito más. Y aturda un poquito más. Entonces, esta vez no tenemos uno de vida. Si el rival tiene un príncipe oscuro pues me permitirá poder moverlo. Y el rival tiene un caballero. Ok. Un caballerito que me parece también totalmente digno y aceptable. Fijaros como toda la unidad de la mosquetera que se está moviendo para atacar a ese caballero. Que no ha provocado lo suficiente. Pero ya le hemos trastocado todas las posiciones. Eliminamos eso por ahí. Eliminamos eso por allá. Y nos llevamos esta ronda. Habiendo movido prácticamente todas sus unidades. Y es que no tiene sentido. No tiene sentido. Que me inflige daño a los enemigos. Vamos a echar una última partidita. Pero ya estáis viendo que se está jugando bastante a nuestro amigo caballero. Luchadora. Real para los amigos. Vamos a jugar esto por aquí. Esto por aquí. A ver si me sale el golemcito. Nos ha salido hasta la primera mejora. Pero va a ser que tendremos que esperar a los siguientes turnos. Es una pena que no se haya salido. Nuestro amigo Rainbow0403 viene a darnos Fuegote. Y nos sale con Real. Eso quiere decir, amigos míos, que está jugando versión de Reales completa. Con su correspondiente caballero también, tío. No me lo puedo creer. Odio, odio a los caballeros. Lo bueno es que creo que nos podemos llevar esta ronda gracias al daño de ese stun. Perfecto. Pum. Y pum, fuera. Perfecto, perfecto. No digo nada. No digo nada. Y lo digo todo. Vamos a ver. Aquí ya se me complica el pensamiento. Oh my god. Bueno, si me lo pones así. Voy a colocar esto aquí. Esto aquí. Lo vendo. Y ahora sí, más seis de elixir. Me quedo a nueve de elixir. Y le cedo el turno al rival. A ver, ¿qué está jugando? ¿Y dónde está su caballero? Que sé que lo tienes. Sé que lo tienes ahí escondido. A mí no me puedes engañar. Caballerito oscuro. Caballerito oscuro. ¿Dónde estás? Bueno, bueno. Esto es el mega caballero. Y lo que yo quiero es el S. Lo coloca en primera. Lo ha colocado en primero. Vale, eso me ha dejado un poco muy loco. Os lo garantizo. Muy loco. Creo que no podemos... Depende del stun. ¿Vale? Bueno, vamos a llevar esta segunda ronda, mis amigos. Bien, ha jugado la carta que... La carta, ¿sabes? La mini que queríamos. Así que ahora me toca a mí jugar en contra. Ahora, colocar algo a la izquierda va a ser troleada. Va a ser una trole... Holy moly. A ver si me lo das así. No te lo voy a... No te lo voy a negar, la verdad. Quiero el leñador que va a entrar por aquí. Y le vamos a dar vida. Dejándolo a 16 delixir. ¿Por qué hago esto? 16 delixir es 4 por 4. ¿Vale? Las matemáticas, bro. Lo que nos va a permitir darle 4 de daño extra a todas las unidades. Entonces, eso es lo que buscamos. Que haya un... Un daño bastante masivo. Y el rival que parece rendirse. No me lo puedo creer. No, tío. Se ha rendido. Bueno, chicos. Ha sido una rondita... Supongo que el rival ha dicho... Mira, paso de jugar contra este mamagallo. Así que, bueno. Nos llevamos esta cuarta partidita. Habéis visto que pega fuerte. Que es complicado. Pero que con ese bug... Con ese bug está la cosa rotilla. No sé cómo lo veis. Si os habéis enfrentado a él, mucho cuidado. Que os estoy dando la clave de que el rival se enfade con ustedes. O que os enfadéis ustedes con el rival. Decidme qué opináis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.